Dios existe. Soy un peruano que con mucho gusto ha venido aquí a Costa Rica para decir eso. Dios existe, con seguridad. Y lo digo con seguridad porque yo he probado el otro lado. Yo fui ateo. Yo comencé mi investigación de temas de filosofía y teología para destruir la idea de la existencia de Dios, para demostrar que la fe es algo irracional. Y por lo tanto un hombre comprometido con la verdad tiene que descartar la fe. Pero eventualmente esa investigación me llevó a convencerme de que a final de cuentas estar comprometido con la verdad implica estar en la fe. Y que lo más racional es creer en Dios, afirmar que Dios existe. Y si viene un ateo y me dice, tu creencia es irrazonable. Yo para mis adentros esbozo una sonrisa, como mínimo. Y si me dice, mira tu creencia es irrazonable porque, y me comienza a sacar a autores de filosofía y ciencia como Stephen Hawking, Graham Oppie, Richard Dawkins, Arthur Schopenhauer, Karl Marx, etc. Para mis adentros sigo sonriendo. Porque me digo, ya conozco a esos autores y varios otros. Y puedo seguir diciendo con seguridad, Dios existe. Eso es lo que la razón misma nos dice. Tengo fe en la existencia de Dios, no porque tenga que abandonar la razón o cometer un suicidio intelectual. Tengo fe en la existencia de Dios porque procuro ser riguroso con la razón. Entonces, vamos a hablar aquí sobre fe, filosofía y existencia de Dios. Vamos a dividir esta conferencia en un conjunto de secciones. En total van a ser cinco secciones. Primera sección. ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? Hay quienes niegan que la existencia de Dios sea demostrable. Plantean que en caso Dios exista o no exista, es algo que va más allá del ámbito de la razón. Racionalmente no podemos saber, no lo podemos demostrar. Ahí se ubican incluso aquellos que no se afirman como ateos, sino como agnósticos. Es muy fácil, es muy cómodo ser agnóstico. De hecho, el filósofo ateo Gustavo Bueno llamaba a los agnósticos ateos cobardes. ¿En qué sentido? Porque es muy cómodo decir que eres agnóstico porque dices, bueno, no se puede saber si Dios existe o no existe, así que yo suspendo el juicio. Pero, ¿qué es un agnóstico en la práctica si no un ateo? ¿Un agnóstico vive como si Dios existiera o como si Dios no existiera? En la práctica, un agnóstico termina viviendo como si Dios no existiera. A final de cuentas, los agnósticos teóricos terminan siendo ateos prácticos. Y muchas veces, quienes se declaran agnósticos, no lo hacen porque hayan realizado un profundo razonamiento, sino más bien porque quieren cómodamente negarse a realizar un profundo razonamiento. Porque, claro, si se afirman ateos, tal vez se verían en una circunstancia como tener que mostrar que Dios no existe. Si se declaran teístas, pues lo contrario. Pero parece que como agnóstico la cosa es más cómoda. Sin embargo, como voy a pasar a mostrar a lo largo de esta conferencia, y como se puede ver reflejado en otras conferencias mías y debates, la proposición de que Dios existe no es meramente una posibilidad a la par del ateísmo. Es extremadamente más razonable, más probable afirmar que Dios existe. Es la postura razonable. Y en consecuencia, el agnóstico que eternamente se mantiene en una duda diciendo Oh, es que esto no se ha demostrado, cuando en realidad la evidencia claramente apunta hacia allí, lo que tiene es una duda irrazonable. Uno puede tener dudas razonables. Y considero que desde la filosofía ateísta, es decir, aquella que afirma la existencia de Dios, se puede dar respuesta a todas las dudas razonables. Si alguien tiene alguna duda irrazonable, pues entonces se está negando a la razón. Y eso es lo que me he encontrado de parte de varias objeciones de ateos y agnósticos, que son una negación de la razón. Por ejemplo, si ustedes investigan, van a encontrar que hay ateos o agnósticos que tienen que acudir a negar el principio de no contradicción incluso, un principio fundamental de la lógica, con tal de tratar de evadir los argumentos teístas. Esto es bien interesante, porque si supuestamente la lógica es propiedad de los ateos o los agnósticos, o ellos son los que siguen la lógica, ¿por qué eventualmente han tenido que llegar a extremos como negar ese principio básico de la lógica? Bueno, pero hay algunos que apelan a esta frase de Lupe Piedtstein, el filósofo austriaco. En su Tratactus Logicus Philosophicus de 1921, Proposición 7 dice, de lo que no se puede hablar, se debe callar. Y algunos, siguiendo la corriente filosófica del positivismo lógico, corriente rechazada por el propio Piedtstein que acabo de citar, aducen que la cuestión de Dios está por encima de la razón y que, por tanto, es absurda. O sea, en lugar de decir con humildad que si es algo más allá de la razón, tal vez la razón humana es limitada y hay cosas reales que van más allá de la mera razón humana, no, lo que dicen es que son proposiciones sin sentido, las relacionadas con Dios. Y, por tanto, se evita toda discusión. Dense cuenta como muchos profesores en la universidad o en academias preuniversitarias, que son ateos, en lugar de traerte argumentos filosóficos que demuestren que Dios no existe, ¿qué hacen? Hablan mal de la iglesia, te dicen cosas feas de los sacerdotes, te hablan sobre la Inquisición, te dicen que la iglesia atrasó la ciencia, te comienzan a criticar detallitos de la Biblia. Pero, vamos, o sea, si son ateos, el punto a establecer es que Dios no existe. No si la iglesia alguna vez hizo algo malo, o si tal o cual sacerdote hizo algo malo, o si tal o cual versículo de la Biblia puede tener algo problemático. A un nivel filosófico, lo que distingue al ateo es que justifique que Dios no existe. Y no lo justifican muchas veces. Hacen una crítica social a la religión, en lugar de dar argumentación filosófica para probar su punto. Y muchos, de forma muy ingenua, se terminan dejando llevar por esa argumentación de esos profesores ateos, y se hacen ateos, cuando esos profesores ateos en ningún momento han mostrado que Dios no existe. Ahora bien, ¿qué significa una demostración? Cuando hablamos de la demostración de la existencia de Dios, hay que distinguir lo que es una demostración científica o empírica de lo que es una demostración filosófica. La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión filosófica. Hay ateos que dicen, Ah, sí, yo creo en Dios, pero dame una demostración, dame una prueba de Dios. Y tú le das un conjunto de argumentos que ellos no son capaces de refutar, pero aún así dicen, Ah, pero es que no has dado ninguna prueba de Dios. O sea, ¿qué es lo que esperan? ¿Esperan que le traiga a Dios en una cajita de Amazon envuelto, que lo abran y que ahí vean a Dios y dicen, Ah, sí, aquí hay prueba de Dios? Eso es un absurdo. ¿O acaso esperan que haya milagros cada vez que una persona pide pruebas de la existencia de Dios? Que inmediatamente Dios obligatoriamente tiene que hacer un milagro a cada vez que a un puberto ateo o algún ateo universitario se le ocurra dudar de la existencia de Dios. Entonces Dios, para dar la evidencia, obligatoriamente tiene que hacer un milagro en todos y cada uno de los casos. En algunos casos Dios en su soberanía lo puede hacer y lo hace y lo ha hecho, pero no tiene por qué hacerlo automáticamente en todos los casos. Si Dios ejecutase un milagro, es decir, una discontinuidad o ruptura de las leyes físicas de funcionamiento normal del mundo, cada vez que a alguien se le ocurra cuestionar la existencia de Dios, tendríamos un mundo caótico en lugar de un mundo que siga unas regularidades de leyes físicas. Entonces, pensemos qué es Dios. Dios es un ser esencialmente inmaterial. Él es el espíritu puro. En consecuencia, pedir una demostración material de la existencia de Dios, aceptar como prueba sólo lo que puedes ver y tocar, y pedir una prueba material de la existencia de Dios, es un absurdo. Es pedir una prueba material de un ser que es intrínsecamente inmaterial. No tiene sentido pedir, entonces, una demostración empírica directa de la existencia de Dios. Que Dios existe se puede ver reflejado en determinados eventos empíricos, es decir, de la realidad que podemos ver y tocar. Pero Dios directamente no se va a reflejar así, al menos no bajo formas no milagrosas. Entonces, la cuestión de la existencia de Dios se aborda desde la razón como una demostración filosófica. Al respecto, digo en mi libro Dios existe, publicado en 2016, página 10, abro cita. Entenderemos por demostración a todo aquel argumento lógicamente estructurado que pruebe de modo racional y suficiente la veracidad de una determinada proposición. En nuestro caso, la proposición Dios existe. Vamos a la segunda sección de esta conferencia. Naturaleza y alcances de las demostraciones de la existencia de Dios. Antes de presentarles las demostraciones de la existencia de Dios, lo cual haré de modo más o menos breve, quiero en primer lugar darles cuál es la naturaleza de estas demostraciones y cuál es su alcance. Y van a tener tres características. Uno, son filosóficas. Esto es algo que ya he venido explicando, ¿no? En este sentido, es un error de rango epistemológico pedir pruebas científicas de la existencia de Dios. Pedir pruebas materiales, por ejemplo, de la existencia de un ser esencialmente inmaterial, y si no te doy prueba material, entonces digo que no existe, es tan tonto como que yo te diga, dame un decibel de agua. A ver, ¿quién de ustedes me trae un decibel de agua? Los reto, ¿quién me puede traer un decibel de agua? ¿Alguien? Traiga al escenario un decibel de agua. Entonces concluyo que el agua no existe. Sería un tonto yo, ¿no? Los decibeles son medidas del sonido. Si yo pido un litro de agua, fácilmente alguno que tenga una botella la trae al escenario y listo. Pero si yo pido un decibel de agua, estoy pidiendo una medida de agua en una medida de sonido. Absurdo. Y más absurdo que porque nadie me trae un decibel de agua, yo ingiera que el agua no existe. Pues bien, es el mismo el razonamiento del ateo que pide una demostración material, empírica, palpable de la existencia de Dios y que si no se la das en este momento, entonces dice que Dios no existe. Es un error lógico muy básico. Entonces, son pruebas de orden filosófico, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios no es un objeto empírico más al alcance de telescopios o microscopios. O sea, te puedes comprar el telescopio más grande y ver y ver y ver y no vas a ver a Dios porque él no es un viejito barbudo que está en una galaxia ahí lejos. O te puedes comprar un microscopio, el más potente de los microscopios, y no vas a ver a Dios porque él no es una particulita. O sea, Dios no es un ente empírico, material, fenoménico al alcance de telescopios o microscopios. Hay una anécdota apócrifa, por cierto, del primer cosmonauta, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, el ruso Yuri Gagarin. Y cuando dio la vuelta, baja la nave y dijo, ¿saben qué? Dios no existe porque he dado la vuelta a toda la Tierra, he visto el cielo y no he encontrado a Dios. ¿No? Una total tontería. O sea, no se puede esperar tal tipo de prueba empírica. Ahora, esa es una anécdota apócrifa. Por cierto, Yuri Gagarin era un hombre creyente, al final de cuentas, ¿no? Pero se ha extendido como mucho esa historia y por eso acudo a ella. Lo que digo está en línea con lo que dice San Juan Pablo II, abro cita. La ciencia no puede por sí misma resolver dicha cuestión. Se refiere a la cuestión de la existencia de Dios. Hace falta ese saber del hombre que se eleva por encima de la física y la astrofísica y que recibe el nombre de metafísica. Discurso a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Académica de Ciencias, 3 de octubre de 1981. Ojo, que yo esté diciendo que la demostración de la existencia de Dios no es directamente científica, no quita el hecho de que cuando damos argumentos filosóficos para probar la existencia de Dios, podemos a la vez utilizar datos científicos para ilustrar esos argumentos. De hecho, quienes conozcan mi trabajo saben que continuamente utilizo muchas premisas o referencias científicas cuando ilustro razonamientos a favor de la existencia de Dios. Pero la existencia de Dios no se reduce a ese mero punto científico, sino que esos elementos científicos sirven para ilustrar o mostrar determinadas premisas dentro de los razonamientos filosóficos. Pero la demostración es fundamentalmente filosófica. Además, en el marco otomista, que es el que yo manejo, las demostraciones de la existencia de Dios no dependen de las coyunturas científicas. Al respecto, digo, en mi libro Dios existe, página 20, abro cita. No obstante, hay que remarcar que de todas maneras la validez de nuestro razonamiento depende ante todo de lo razonablemente establecido por la filosofía en general y no de lo provisionalmente establecido por la ciencia en particular. La ciencia puede cambiar, pero aún así podremos seguir concluyendo con igual rigor metafísico que Dios existe. Porque si tenemos unas demostraciones filosóficas, mientras la razón funcione, por más que hayan cambios de los datos científicos, las demostraciones se seguirán manteniendo. Y eso es lo que me he encontrado en mi experiencia. Con las demostraciones, desde la perspectiva atomista que les voy a presentar en la cuarta sección de esta conferencia, me he encontrado que la evidencia científica bien entendida, bien comprendida, no lo contradice. Cuando vienen ateos a pretender argumentarme con ciencia y física cuántica y astrofísica y la evolución en contra de la existencia de Dios, la verdad que normalmente la partida es muy fácil de ganar porque puedo utilizar el mismo conocimiento científico para mostrarles que la mayoría de las veces esos mismos ateos no entienden bien la ciencia. Soy yo como creyente quien termina citándoles más evidencia científica y fuentes científicas como artículos académicos de alto nivel. Una segunda característica de las demostraciones sobre la existencia de Dios es que son razonables. Al respecto digo, en mi citado libro, página 20, abro cita, aquí presentaremos pruebas razonables que puedan convencer razonablemente a las personas razonables. No es nuestro objeto elaborar aquellas pretendidas pruebas absolutamente certeras que convenzan a los ateos y agnósticos irracionalmente obstinados. Esto es simplemente imposible. Cuando la voluntad rechaza lo que sabe el intelecto, ya no tiene sentido argumentar. Bien, esto se reseña en lo que decía San Agustín. San Agustín decía, y apréndanse esta frase, para quien quiera creer, tengo mil argumentos, para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Entonces, si tenemos algún familiar, amigo, conocido, profesor universitario, compañero de clase, compañero de trabajo, que es ateo, y le presentamos argumentos para la existencia de Dios, y la persona lo rechaza con excusas ya irrazonables o irracionales, pues entonces, lo que tenemos es que es como que le estamos dando pastillas a un muerto. O sea, ¿de qué te sirve darle pastillas a un muerto? O, por ejemplo, es como dar golpes contra la pared. O sea, te vas a hacer daño, no vas a mover la pared. Cuando yo me encuentro, y esto es importante que lo entiendan, porque muchos de ustedes pueden enfrentar ese tipo de situaciones, cuando me encuentro personas no creyentes, ateos, agnósticos, que yo les doy argumentos, y no tienen que contraargumentarme de forma razonable, sino que acuden a excusas irrazonables, a posibilidades jaladas de los pelos, locas, irracionales, extremadamente improbables. Es como que yo les doy un argumento que tiene una probabilidad de 99% o 99.9% de ser verdad, pero agarran y se aferran al 0.01% y se aferran a esa posibilidad como sea, en lugar de decantarse por lo más razonable. Cuando suceden ese tipo de situaciones, yo se lo digo directamente a la persona, le hago ver, no intento ya resolver objeciones cuando son muy irrazonables, sino le digo, ¿te das cuenta de que frente a los razonamientos que te estoy planteando, en lugar de presentarme una refutación sólida y fuerte, estás acudiendo a presentar premisas o visiones alternativas extremadamente improbables, muy implausibles, muy irracionales? ¿No te das cuenta de que la racionalidad está del lado de lo que te estoy argumentando, y que más bien tú te estás aferrando a posibilidades irracionales para tratar de escapar? Lo cual muestra que tu problema no es de intelecto, no es que falten argumentos para tu mente, porque ya no da buenas respuestas ante los argumentos, lo que te falta es voluntad. Y cuando encuentren una persona así, que por más que le den argumentos no cambia, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, vuelvo a la analogía del muerto, darle pastillas a un muerto no sirve, o sea, ya está muerto. Pero nosotros tenemos un Dios que resucita a los muertos, un Dios que resucitó a Lázaro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando encuentras una persona muy endurecida, que por más que tú le das argumentos ya, en lugar de refutar esos argumentos con razones, simplemente se cierra y no quiere razonar, su problema está en la voluntad, y tienes que orar mucho por esa persona, pidiéndole a Dios que mueva su corazón, que mueva su voluntad, que disponga cosas en la vida de esa persona para que eventualmente pueda quebrarse y aceptar a Dios, porque eso es su mayor bien que podemos pedir. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ojo, esto que he dicho que pasa con algunos ateos, lamentablemente también pasa con algunos creyentes, lamentablemente lo he visto. Hay creyentes, especialmente algunos que son recientemente conversos del ateísmo y el agnosticismo, que cada vez que encuentran hasta la más mínima posibilidad de que algún argumento teísta pueda fallar, de que por alguna probabilidad tal vez Dios no exista, se ponen en una zozobra emocional, espiritual, psicológica, existencial muy grave. Muy, muy grave. Y, ¿cómo es posible que una persona creyente se ponga en esa situación? Falta de relación personal con Dios. Miren, a mí, puede venir un super filósofo extremadísimamente inteligente a argumentarme que mi mamá no existe. ¿Ok? Y puede ser que yo le doy contra argumentos y le muestro evidencia de que mi mamá existe, y ese super filósofo me lo refuta, o me pone en duda todo, y rechaza todas mis pruebas, y me pone contra argumentos alternativos, para decir, no, que en realidad mi mamá es un invento mío, o del gobierno, o de mis emociones, o de una matrix que controla todo, o qué sé yo. Pero mi experiencia vital, existencial, de relación personal con mi mamá, que ella existe y me quiere, es tan absolutamente obvia, que no importa cómo venga un super filósofo a dar un montón de argumentos, de posibilidades de que mi mamá no exista, o sea, yo sé que existe. Entonces, cuando yo me encuentro creyentes que entran en esas dudas de fe, y cada vez que encuentran una información en internet, a veces me escriben diversas personas, muchas personas, especialmente jóvenes, especialmente adolescentes, a veces me escriben, son creyentes, pero se encuentran alguna noticia en internet que dice que Dios no existe, y Dante, Dante, mira acá dice que Dios no existe, y a veces ni siquiera entienden cuál es el argumento de fondo, del artículo, o la noticia, y hasta seguían solo del titular. Algunos entienden un poco, y resulta que rápidamente, de forma racional, puedo refutar el punto, y cuando lo refuto, se dan cuenta, ah, tienes razón. Entonces, si eso es así, o sea, ¿por qué desesperarse tanto antes? Porque falta esa relación personal con Dios, es eso lo que hay que construir. Y eso me lleva a mi tercer punto, los argumentos para la existencia de Dios no reemplazan el conocimiento y relación personal con Dios. tú puedes saber todos los argumentos filosóficos para demostrar que Dios existe, puedes refutar a todos los ateos del mundo, y aún así, no tener una relación personal con Dios. Convencerse racionalmente de que Dios existe no es lo mismo que conocer a Dios. Yo, en mi camino filosófico de investigación, de diversas corrientes, filosofía y teología para destruir la fe, eventualmente llegué al convencimiento de que la fe católica es verdad, de que Dios existe. Pero eso no es lo mismo una conversión. Una conversión no es un convencimiento intelectual de que la proposición Dios existe o la proposición de la Iglesia católica y la Iglesia de Cristo son proposiciones verdaderas. Eso no es una conversión. Una conversión es un cambio existencial, un cambio del corazón, de la mente, de toda la persona. Y mi conversión vino después de mi convencimiento. Unos meses después, yo pasé por un proceso de mucha oración, lectura espiritual de la Biblia, ya no con ojos de ver qué aprendo en la Biblia para refutar o afirmar el catolicismo, no, sino simplemente Dios. ¿Qué me quieres decir? Un proceso muy solitario, vivía casi como un eremita durante tres meses. Estaba en vacaciones del colegio desde la mañana hasta la noche, me la pasaba en esa reflexión espiritual buscando a Dios. Y eventualmente Dios me dio el regalo de la conversión el 14 de febrero del año 2007. Fue como una especie de luz que me cubrió. Es una forma de analogía en que lo digo, no es que físicamente me haya cubierto una luz. No escuché ninguna voz, no pasó nada extraordinario en un sentido externo. Pero tuve una experiencia interior como de comprender que el amor verdadero es Dios mismo, que Él es la esencia, el amor verdadero es esencia y que desde ahí hay que entender absolutamente todo lo demás. Que la esencia metafísica de las cosas y el propósito de todo es el amor. Mi convencimiento intelectual de que Dios existe fue un paso previo, pero más importante fue la conversión, esa experiencia que Dios me regaló. Pero nótese que mi conversión existencial, psicológica, espiritual, emocional, etcétera, fue posterior a mi convencimiento intelectual. O sea, no se piense que emocionalmente yo me convertí a Dios y después racionalmente busqué cómo reafirmarlo. No, no, no. Primero racionalmente sin querer convertirme, racionalmente terminé llegando a convencerme de la veracidad del teísmo y de la fe católica y luego pues Dios me dio el regalo de la conversión. Dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Prima, Cuestión 2, Artículo 1, Solución 1. Saber que alguien viene no es saber que Pedro viene, aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto el hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza, otros lo colocan en el placer, otros en cualquier otra cosa. ¿Por qué traigo esta cita a colación? Mira, imagínate que alguien está tocando la puerta de tu casa, toc, toc, toc. Basta que tú tengas el toc, toc, toc para que tú infieras de forma racional que existe alguien que está tocando la puerta. Del mismo modo, lo que yo les voy a mostrar en la sección número 4 de esta conferencia es el toc, toc, toc. Es decir, puntos de partida de la realidad que podemos comprobar que nos van a llevar a inferir de un modo razonable la existencia de Dios, así como infieres que alguien está tocando la puerta. Pero cuando abres la puerta y es tu papá, papá, viniste a visitarme, un abrazo, mamá, viniste, tu hijo, etcétera, qué sé yo, una persona que quieras mucho, piensa en la persona que más quieres. Entonces, hay una diferencia infinita entre saber teóricamente que alguien está tocando la puerta y saberlo en modo racional y abrir la puerta y le abrazas porque le conoces. Pues bien, lo mismo con las demostraciones de la existencia de Dios. Lo que yo les voy a mostrar es el toc, toc, toc y que hay alguien tocando la puerta y ese alguien es Dios. Pero otra cosa es abrirle la puerta y tener esa relación personal. Por supuesto que ese toc, toc, toc nos ayuda a ir a la puerta a abrir este camino racional nos ayuda a abrirnos a la posibilidad existencial de Dios. Dice también algo muy interesante sobre esto el filósofo cristiano William Linkrake, filósofo norteamericano con doctorado en filosofía y teología que ha debatido con muchos ateos. Abrocita, la creencia en Dios es, para aquellos que lo conocemos, una creencia correctamente básica basada en nuestra experiencia de Dios. Ahora bien, si esto es cierto, existe el peligro de que los argumentos de la existencia de Dios podrían realmente distraer nuestra atención de Dios mismo. Por tanto, no debemos concentrarnos en los argumentos externos de una manera tal que no seamos capaces de oír la voz interior de Dios en nuestro corazón. Fin de cita. Esto lo dice en el debate Dos Godets Seeds contra Christopher Hitchens Universidad de Viola 4 de abril de 2009 discurso apertura. Cierro esta sección con la frase Blaise Pascal. Solo existen dos clases de personas que pueden llamarse razonables. Atención a esto porque tienes que estar ubicado en una de estas dos clases de personas y si no lo estás eres alguien irrazonable y tienes que cambiar tu vida porque si no tu vida está mal. Aquí vienen las dos categorías. Fíjate en cuál estás y si no estás en ninguna entonces tienes que hacer lo necesario para estar en una de ellas. Vuelvo con este filósofo Blaise Pascal. Solo existen dos clases de personas que pueden llamarse razonables. Aquellas que sirven a Dios de todo corazón porque le conocen y aquellas que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. Esto lo dice en su obra Pensamientos 1669 numeral 194. ¿Conoces a Dios? Pues solo puedes ser razonable si le sirves con todo tu corazón. ¿No conoces a Dios? Solo puedes ser razonable si lo buscas. Si tú conoces que Dios existe que Dios es real y no le estás sirviendo con todo tu corazón eres alguien irrazonable. Estás desperdiciando tu vida. Y al mismo tiempo si no conoces a Dios y no lo buscas y distraes tu vida en otras cosas pero no lo buscas bueno haces mal es una vida inútil pero puedes ahora tener una vida útil si conoces a Dios comienza a servirle de todo corazón ya no de forma mediocre ya no a media sino de todo corazón y si no le conoces búscale con toda tu mente con toda tu racionalidad y lo vas a encontrar yo lo sé. Tercera sección metodología para la demostración de la existencia de Dios ¿Cómo proceden estas demostraciones? Bueno yo utilizo filosóficamente un marco aristotélico otomista en ese marco para las demostraciones se parte de lo empírico no de conceptos preconcebidos ¿Qué quiere decir esto? En lugar de partir de meras ideas de meras ideas en nuestra cabeza partimos del análisis metafísico del mundo que podemos ver y tocar a Dios no lo podemos ver y tocar pero para llegar a la existencia de Dios podemos partir de las cosas que podemos ver y tocar reflexionando racionalmente sobre ellas dice el gran filósofo Aristóteles en Ética Nicómaco libro 1 capítulo 4 lo que sí es seguro es que hay que partir de lo conocido entonces si tú no conoces a Dios ¿de qué puedes partir para llegar a su existencia? de lo que sí conoces no puedes partir de Dios mismo que no conoces racionalmente tienes que partir de cosas que conoces entonces la secuencia probatoria de estos argumentos va como sigue 1. partir de hechos evidentes o que puedan ser razonablemente aceptados por todos incluidos los ateos por ejemplo una de las vías de demostración parte de las relaciones de causa-efecto no necesita ser creyente ni creyente católico para afirmar que existe la relación causa-efecto uno puede ser ateo y aceptar que existe ¿no? entonces es un punto de partida que pueda ser razonablemente establecido o generalmente aceptado 2. probar que el aspecto de la realidad abordado por nuestra demostración no pueda ser única ni primariamente explicado por los solos seres de nuestra experiencia o sea tú partes de un evento del mundo y dices ¿lo podemos explicar esto apelando solo a los seres de nuestra experiencia fenoménica? y mostrar que no 3. mostrar que es forzoso postular la existencia de un ser distinto de todos los seres de nuestra experiencia y con unas características tales que permitan explicar plenamente el hecho o aspecto de la realidad que estamos tratando 4. demostrar que este ser se identifica única y necesariamente con Dios 5. concluir que Dios existe ojo acá no se cae en el sofisma del Dios de los agujeros por si acaso o el Dios de las brechas ese es un sofisma que consiste en que cuando no tenemos explicación científica de algo decimos oh como yo no sé cómo se explica esto por tanto lo hizo Dios Dios existe no esa no es mi metodología mi metodología para demostrar la existencia de Dios no se basa en lo que no podemos explicar no la metodología de santo tomás de aquí que es la que sigo o sea es mía en el sentido de que la propio la quiero la amo la sigo no en el sentido que la haya inventado así como cuando uno dice mi país entonces porque uno lo siente muy muy suyo así volviendo entonces la metodología filosófica que voy a presentar no cae en este problema del Dios de los agujeros yo no digo que porque algo no se puede explicar por tanto Dios existe no 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 lo que yo digo es porque esta cosa si tiene explicación no porque no se puede explicar sino porque si se puede explicar y se debe explicar Dios necesariamente existe porque la explicación racional de ese algo al final es Dios al respecto digo en mi libro Dios existe página 13 si a alguien le interesa adquirir el libro creo que ya se ha agotado por aquí está también disponible en Amazon formato físico y virtual el virtual viene lo mismo más barato también se puede adquirir así abro cita nuestra metodología para probar la existencia de Dios no tiene nada que ver con la famosa tesis del Dios de los agujeros o el Dios de las brechas de acuerdo con la cual cada vez que no se puede explicar algo se dice ahí está Dios y es que nuestra metodología dice todo lo contrario justamente porque si puede explicarse hay que explicarlo y filosóficamente tenemos que la mejor explicación de ello es la existencia de un ser tal como Dios no realizaremos pues ningún salto lógico arbitrario propondremos a Dios como el fundamento ontológico de todo lo ente y no como un mito inventado para justificar nuestra ignorancia la ventaja de ello que los avances del conocimiento humano en lugar de hacer retroceder a Dios como es que si sucedería con el Dios tapagujeros mostrarán con mayor claridad la manifestación de su poder y sabiduría y es que él no es ningún tapagujeros es el fundamento y la plenitud del ser y en consecuencia la completitud epistémica fin de cita bien vamos a la anunciada cuarta sección la demostración filosófica de la existencia de Dios las cinco vías tomistas primera vía el argumento del movimiento la voy a presentar de forma muy breve tengo una conferencia de hora y media solo sobre la primera vía un video de cerca de una hora sobre la segunda vía con el título del argumento cosmológico tomista tengo una entrevista también de cerca de una hora o más de una hora sobre la cuarta vía entonces todo esto se puede extender bastante pero voy a presentarlo rápido y cabe anotar que cuando yo presento esto y lo he debatido y todo eso me han presentado múltiples objeciones y he dado respuesta a múltiples objeciones o sea no quiero que pienses que porque ahorita se te ocurra alguna objeción algo que yo diga creas ingenuamente automáticamente que yo no voy a tener respuesta o sea ojo no te digo que yo sea omnisciente o algo así pero lo que sí te puedo decir o sea de forma sincera sin falsas humildades porque hay que andar en la verdad no estar mintiendo es que yo interactúo con una cantidad gigantesca de objeciones y difícilmente me presentan una objeción que o me mueva el piso o me sorprenda demasiado si yo presento estos razonamientos y a ti se te ocurre una o dos objeciones puedes plantearlo en la ronda de preguntas va a haber preguntas pueden plantearme objeciones con todo gusto y bueno o sea lo que normalmente sucede es que la objeción que se te puede estar ocurriendo es alguna que ya tengo resuelta incluso en otro video o en otro escrito y no causa sorpresa pero vamos a esto primera vía el argumento del movimiento primero digamos que existe el movimiento pero el movimiento entendido en el sentido metafísico amplio no meramente de locomoción no meramente de cambio físico de lugar así como se mueve un automóvil o una locomotora sino en el sentido amplio de paso la potencia al acto la potencia es la posibilidad de ser el acto es efectivamente ser por ejemplo un balón en el área del penalty es un gol en potencia si el jugador de fútbol lo patea y entra al arco es un gol en acto el proceso por el cual algo pasa de la potencia al acto es lo que metafísicamente santo tomás llama movimiento entonces un concepto más amplio que el mero movimiento físico porque podemos plantear también algo incluso meramente mental si yo estoy sentado sin moverme por decirlo así en una clase y yo no sé sobre no sé la historia de costa rica digamos por ejemplo determinado evento histórico de costa rica por ejemplo como se abolió el ejército digamos que yo no lo conozco y estoy sentado y el profesor de historia lo comienza a explicar y me entero de eso entonces primero cuando yo entré a la clase estaba en potencia de tener ese conocimiento cuando el profesor lo explica ya lo tengo en acto ese conocimiento y ahí no ha habido un movimiento físico yo podría estar totalmente inmóvil es un cambio metafísico sobre todo en la mente e igual es un movimiento pues bien el principio tomista es que para que una cosa pase la potencia al acto para ello se requiere de algo que esté en acto para aquello para lo cual lo mueve que le dé ese paso obviamente esto que he dicho tal vez puede sonar como medio complejo muy metafísico filosófico vamos a ponerlo de modo sencillo tú tienes el balón en potencia ser gol ¿cómo pasa acto de ser gol? porque alguien distinto al balón lo patea tú tienes un alumno que no sabe sobre derivadas e integrales en matemáticas pero después lo sabe en acto saliendo de una clase ¿quién imprimió ese conocimiento? el profesor ¿y ese profesor tenía el conocimiento en potencia? no el profesor de matemáticas tiene ese conocimiento en acto y el que lo tiene en acto mueve la mente del alumno a que pase de la potencia al acto entonces Santo Tomás va a encontrar que hay una cadena de transmisión del movimiento de paso de la potencia al acto pero puede ser esa cadena infinita de seres que se pasan la actualidad para ir de la potencia al acto no es irrazonable pensar que sea infinita por ejemplo si ahorita hay un movimiento en el sentido de paso de la potencia al acto y hay una cadena infinita de transmisión de tal movimiento tendríamos que para que haya recién este movimiento tendría que haber terminado antes los pasos anteriores ¿correcto? lo cual significa que hubo un proceso infinito que ¿qué pasó? que ya terminó y un infinito es por definición interminable entonces ¿cómo vas a decir un infinito que ya terminó? un infinito finito de hecho podría decir que yo me sentí bastante estafado cuando de niño vi una película llamada la historia sin fin y resulta que se terminó ¿no? lo que quiero ilustrarles con esto es que la idea de una cadena infinita que dé razón de esto no tiene sentido porque al final de cuentas para dar razón del efecto final tiene que terminar y un infinito no puede terminar y si no es infinito entonces hay un primer un primer estándar inicio ser este ser que es acto puro que no tiene potencia que no es movido de la potencia al acto por otro sino que es acto puro en sí mismo es un primer motor inmóvil es lo que conocemos con el nombre Dios luego Dios existe esta primera vía la he explicado con más detalle para mostrar un poco como los pasos intermedios metafísicos del razonamiento las siguientes vías las voy a presentar rápido así que atentos segunda vía el argumento de la causalidad eficiente vemos que hay relaciones de causa-efecto de causalidad eficiente en el mundo por ejemplo la comida cuando nos sirven un platillo de rica comida que por cierto la comida en Costa Rica está muy rica y siéntanse muy contentos porque lo digo siendo peruano entonces no es una opinión pequeña estoy muy contento de la comida aquí bueno cuando me sirven una comida específica por ejemplo un chifrijo hay una causalidad eficiente es decir hay ciertos ingredientes que tienen que entrar y si no entran ya no tienes un chifrijo esos ingredientes tienen que ser combinados de cierto modo y si no fuesen combinados de ese modo ya no tienes un chifrijo ok entonces para que se dé el efecto de tener un chifrijo hay un conjunto de elementos causales que están interviniendo y que si fueran de otro modo ya no tienes ese chifrijo ok entonces en la causalidad eficiente tienes un efecto pero esto viene antecedido por una causa pero esta causa a su vez podría venir antecedida por otra causa así por ejemplo yo soy hijo de mi papá pero mi papá fue hijo de mi abuelo o sea mi papá es en un modo instrumental causa de mi existencia pero esa causa lleva a otra causa entonces si vamos retrocediendo infinitamente en el orden de causas ya vimos que eso no es razonable no puede haber una colección infinita de transmisión de la causalidad en consecuencia habrá que llegar a un ser que no se ha causado por ningún ano anterior que no tenga como un papá causal por decirlo así que no se ha causado por ninguno anterior pero que más bien sustente la causalidad de lo que le sigue es una causa primera o causa encausada y eso es lo que conocemos con el nombre de Dios luego Dios existe tercera vía el argumento de la contingencia contingencia significa que hay seres que existen pero dependen de otros para existir por ejemplo ustedes podrían existir aquí escuchando si no se hubieran conocido sus padres no si no hubiera habido ciertas condiciones cosmológicas que llevasen a que el planeta tierra se forme y exista con condiciones estables estaríamos aquí existiríamos siquiera no entonces somos seres contingentes este micrófono es contingente si no hubiese una empresa que lo fabricase no estaría al menos este micrófono en concreto los seres que observamos son contingentes y dependen de otros para existir pero volvemos al mismo punto si un ser existe como contingente y depende de otro para existir pero si ese otro también es contingente depende de otro para existir y si ese otro es contingente depende de otro para existir no puede ser infinitamente habrá que llegar a un ser tal que no dependa de otro para existir sino que tenga plenamente en sí mismo la plenitud del ser y eso es el ser subsistente o necesario y es lo que conocemos con el nombre de Dios luego Dios existe cuarta vía el argumento de los grados de perfección esta es mucho más metafísica la voy a explicar rápido hay un video entero que tengo sobre el tema pero no quiero meterme tanto a temas metafísicos así tan a fondo porque hasta hay detalles aristotélicos platónicos de discusión se toma parte de la observación de que existen diversas perfecciones en el mundo se refiere a perfecciones metafísicas por si acaso no a perfecciones físicas como tener la nariz bonita o las pestañas rizadas no, no, no sino a perfecciones de orden metafísico el ser, el bien la bondad la verdad etc. que los seres de nuestra experiencia tienen esas perfecciones en distintos grados y formas por ejemplo hay personas que son más pensemos en la perfección de la belleza hay personas que son más bellas que otras hay diversas formas de belleza cuando yo veo el atardecer y digo oh que belleza no es lo mismo a cuando uno escucha una pieza musical y dice oh que belleza o cuando afirma la belleza de una mujer por ejemplo entonces tenemos la misma cualidad o perfección belleza pero en distintas formas y también hay distintos grados hay canciones que son más bonitas que otras etc. entonces santo Tomás encuentra que porque esas perfecciones se dan en distintas formas y grados esos seres no lo tienen por esencia sino por participación porque si lo tuvieran por esencia lo tendrían cada uno de forma plena ¿qué significa tener algo por participación? siempre pongo esta analogía piensa en la leche la leche es caliente por esencia o sea por el solo hecho de ser leche ya es caliente no puede haber leche que es fría entonces pero ¿qué pasa si tú tomas leche la pones en una olla y pones la olla sobre el fuego? la leche se calienta pasa a estar caliente por participación porque participa del calor del fuego que el fuego siguiendo esta analogía un poco simplificando sería caliente por esencia yo sé que por ahí podría algún ateillo ponerse quisquilloso con no es que son las partículas subatómicas y no el fuego y no sé cuánto bueno pero vamos a simplificar el fuego caliente por esencia y transmite ese calor a la leche y la leche se calienta entonces si los seres que exhiben diversos grados de perfección tienen la perfección por participación tiene que haber un ser que tenga la perfección por esencia de modo pleno esencial por sí mismo ese ser perfectísimo esencialmente perfecto es lo que conocemos con el nombre Dios luego Dios existe quinta vía el argumento del orden en el mundo bien acá lo que tenemos es que en la naturaleza observamos que hay un orden y ese orden hay que explicarlo pero los propios entes de la naturaleza no pueden explicar su propio orden no es que el planeta Júpiter diga de repente oh el día de hoy voy a elegir girar describiendo una trayectoria elíptica no no tiene intelecto ni voluntad para planificar su orden en consecuencia se requerirá un ser distinto del mundo natural entendido en el sentido filosófico como todo el universo la materia o multiverso si te da la ganancia distinto que sea el que planifique y desee ese orden y lo imprima al conjunto de lo material esa inteligencia ordenadora detrás de todo esto es lo que conocemos con el nombre Dios luego Dios existe por lo tanto tenemos cinco caminos para la existencia de Dios hasta aquí les he hablado en términos de la razón pero quiero mostrarles también para cerrar la relación entre fe filosofía y razón a la luz de la Biblia ¿qué es lo que la Biblia nos enseña sobre estos asuntos? varias cosas interesantes y tal vez varios de ustedes están familiarizados con la Biblia pero tal vez han pasado por alto algunos aspectos que les voy a mostrar primero la Biblia no se opone a la filosofía dice Hechos 17-28 en el somos nos movemos y existimos ¿cuál es el contexto de eso? está hablando el apóstol Pablo en el aerópago de Atenas es decir el centro cultural más importante del planeta en el momento en que Pablo estaba vivo ante filósofos griegos y ¿saben qué citó? no citó al profeta Isaías en ese momento la frase en el somos nos movemos y existimos es una frase de un pensador griego Pablo no tenía problema con citar a los filósofos griegos luego la Biblia no se opone a la filosofía pero la Biblia si se opone a la vana filosofía del mismo modo yo no me opongo a la filosofía o que haya una autonomía de la filosofía mientras esta no pretenda ser absoluta o estar por encima de la fe o de la verdad teológica de este modo yo no me opongo a la filosofía amo la filosofía pero si me opongo a la vana filosofía y si alguien viene con vana filosofía me va a tener de enemigo enemigo filosófico no con un odio personal sino por el amor de Dios porque Dios es verdad y si el mundo está contra la verdad pues yo estoy contra el mundo Colosenses 2.8 dice miren que nadie los engaña por medio de su filosofía y vanas sutilezas conforme a los criterios del mundo y no según Cristo de otro lado ¿qué es una vana filosofía? bueno de acuerdo a la Biblia una vana filosofía es la que se opone a la fe como dice Romanos 1 del 21 al 22 se hicieron vanos en sus razonamientos profesando ser sabios se hicieron necios ¿cuántos hay ahí en las universidades o en el YouTube en las redes sociales que se profesan sabios pero tienen elucubraciones filosóficas vanas que van contra la verdad de la fe y profesando ser sabios en sus razonamientos se hacen necios aunque mucha gente no se den cuenta esto es así porque la buena filosofía debe ser verdad y nunca contradecir la verdad de la palabra de Dios entiéndase la verdad de la filosofía tiene que ser verdad y si la palabra de Dios es verdad la buena y verdadera filosofía no va a entrar a contradecir la palabra de Dios como dice 1 Pedro 4.11 si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios no dice que si tú eres filósofo estás exento de hablar conforme a las palabras de Dios no si alguno habla debe hablar conforme a ello luego la filosofía debe estar sujeta a la verdad de fe según de Corintios 15 dice el apóstol Pablo destruyendo falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él me viene alguien con argumentos filosóficos contra la fe pues con el propio terreno filosófico todo pensamiento humano ese pensamiento humano también por orden de Cristo lo voy a someter a Cristo no con mi mera fuerza no con mi mera inteligencia sino porque Cristo nos hace fuertes para ello yo no sabré todas las cosas del mundo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 habitar en la verdad de la fe no elimina la filosofía más bien la libera muchos piensan que oh pero si tú eres un hombre de la razón de la filosofía y al mismo tiempo eres un hombre de fe esa fe es algo que te restringe que no te libera no puedes hacer filosofía de libre pensamiento Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad no nos esclaviza la verdad de la fe no esclaviza la mente la libera yo encontré una podría decir liberación filosófica a partir de la fe la fe ha liberado mi pensamiento no lo tiene aprisionado en el hogar finalmente hay que decir que aquellos que quieren tener su libertad filosófica sin dejarse iluminar en todo momento por la luz de la fe terminan en constante zozobra y en lugar de habitar en la alegría cristiana en la verdad terminan desamparados en una incertidumbre cuasi existencialista como dice 2 Timoteo 3.7 están siempre aprendiendo sin nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad pero Dios ha querido regalarnos una verdad completa que Él revela en su palabra y que a la vez es coherente con la razón y con la buena filosofía muchas gracias mi hermano aquí está uno de los participantes que pregunta ¿cuál es su testimonio del paso del ateísmo a creer en Dios? mi testimonio es un testimonio de la misericordia de Dios porque yo habiendo acumulado mucho conocimiento académico en mi juventud temprana en áreas como matemática gramática ciencias sociales pues acumulé una aún más grande soberbia y claro si el centro del mundo y lo máximo soy yo pues no hay lugar para Dios porque si Dios existe el centro de la vida tiene que ser Él o sea para mí eso es absolutamente obvio si Dios existe yo no puedo ponerme a mí en el centro de la vida y estaba esa soberbia detrás de ese rechazo a Dios pero me termino dando cuenta de que al final ese tipo de actitud soberbia con la cual despreciaba y agredía a los demás a mis compañeros amigos a mis propios profesores en ocasiones me llevaba uno a que mi vida no tiene sentido no tenía sentido y dos que estaba absolutamente solo decidí darle sentido a mi vida dije voy a buscar la verdad y encontrarla pero para encontrar la verdad primero tengo que destruir la mentira y la mayor mentira de todas es la iglesia católica esa fue la premisa de la que partí y busqué investigar todas las herramientas y corrientes filosóficas y teológicas para destruir intelectualmente al catolicismo eventualmente me encuentro en mi investigación con la suma teológica de santo tomás de quino y santo tomás de quino plantea estos cinco argumentos que les he presentado aquí no es que los haya inventado yo los plantea santo tomás claro que están explicados de forma mucho más breve y tal vez con menos ejemplos pero el corpus metafísico esencial está ahí presentado por santo tomás y eso es simplemente unos cinco parrafitos de un libro la suma teológica que en ediciones en pdf he encontrado que tiene como cinco mil páginas o cuatro mil páginas ok es gigante entonces yo seguí leyendo santo tomás de quino porque dije este es el enemigo abatir aquella que tengo que reputar si quiero reputar el catolicismo y al final de cuentas me tuve que dar por vencido y decir aquí está la verdad la verdad que yo buscaba en realidad está en la fe católica y luego tuve mi proceso de conversión luego de ese primer convencimiento intelectual un proceso de conversión que un poquito les refería en la conferencia muy bien muchas gracias vamos a pasar a otra pregunta que dice que nos puede decir sobre las coincidencias que existen en el culto a mucha de la antigüedad con el cristianismo y las coincidencias que hay en algunas historias bíblicas con las de los egipcios como en la urbana bien en primer lugar por ejemplo partamos de la premisa que la biblia es verdad ya si la biblia es verdad y realmente ha sucedido el diluvio que esperarían ustedes esperarían que en otras culturas haya también relatos que hablen de algún otro modo sobre un diluvio o esperarían que no creo que es obvio que si fuera verdad si es verdad que de algún modo ha habido un diluvio y que fue un diluvio de largo alcance una inundación de largo alcance lo razonable sería esperar que diversas culturas también reporten lo mismo desde sus propias perspectivas culturales y sus experiencias y todo eso entonces el hecho de que haya culturas como por ejemplo la sumeria u otras culturas que tengan relatos sobre algo como el diluvio en lugar de refutar lo que plantea la biblia más bien es consistente con el hecho de que lo que plantea la biblia fuese real más bien lo raro sería que la biblia hable de un diluvio de largo alcance y que ninguna otra cultura diga nada entonces ya se dan cuenta que muchas veces en estas objeciones hay un mal uso de la lógica o de la razón lo que se propone como una objeción al final termina siendo un punto de refuerzo de otro lado hay otros que apelan a que en otras religiones hay similitudes con el cristianismo en primer lugar yo diría y y es decir tú puedes encontrar en religiones que al dios máximo le llaman el señor de señores o el rey de reyes entonces dicen ajá en tal religión pagana a esa deidad le llaman el señor de señores y el rey de reyes y así le llaman los cristianos a Jesús entonces los cristianos se lo copiaron eso es tan tonto como que yo le diga a mi esposa amorcito lindo en Perú ¿no? mi esposa está ahí en Perú yo llego y le digo eso y por ahí encuentran un paralelo en que un habitante de Costa Rica le dice a su esposa también amorcito lindo y dice ah es que Dante Urbina se copió ahí hay una copia se está copiando oigan pensemos un momento el ser humano todo ser humano tiene racionalidad y tiene espíritu cualquier ser humano en cualquier cultura que tenga una noción de Dios y que tiene la noción de lo que es un rey dada a las formas en que se organizan las culturas no sería razonable que uno de los títulos que dé a su Dios sea rey de reyes o sea porque está por encima del rey y de todos los reyes mundanos que pueda haber o que le llame señor de señores no tiene por qué haber un proceso de copia es simplemente la racionalidad del hombre que va a identificar ciertas cosas más o menos comunes entonces el que haya ciertas cosas comunes entre diversas culturas o diversas religiones se puede explicar en gran parte por el impulso espiritual común del hombre ahora hay otros que apelan a paralelos y con esto si hago la respuesta decir no pero mira que Jesús nació el 25 de diciembre y hay tal cultura en donde dicen que Osiris o Mitra no creo que se hizo referencia Mitra o Adonis o no sé cuánto nació el 25 de diciembre de hecho en épocas navideñas se difunde un meme muy tonto pero que mucha gente lo asume de que te pones sentado a la mesa un montón de deidades paganas en torno a Jesús y que todos nacieron el 25 de diciembre eso es pura desinformación señores ese paralelo es falso en primer lugar no es un dogma de fe que Jesús haya nacido el 25 de diciembre uno puede creer eso con cierta plausibilidad histórica pero no es un dogma definitorio ni algo que venga en la primera página de la Biblia o algo así pero incluso en ese caso es absurdo decir que ciertas deidades paganas nacieron el 25 de diciembre en el caso de culturas que ni siquiera tienen el concepto de diciembre sino que miden el año de otro modo entonces cuando uno se pone a investigar de verdad por ejemplo hay expertos en cultura egipcia que se ríen de esos paralelos que aparecen en internet cuando uno investiga de verdad en lugar de quedarse en los meros memes y burlas se da cuenta que son objeciones débiles muchas gracias algo que quisiera agregar yo es que muchas veces dicen que hay versiones que tienen historias que la Biblia también cuenta similares como ya se puede explicar pero que son más antiguas o fueron los libros escritos mucho antes de la Biblia pero no quiere decir que fue recortable porque como dice antes son hechos que se dieron en un momento de historia que hay que que estaban con las culturas lo que pasa es que la Biblia se empezó a escribir mil años antes de Cristo cuando Salomón nos habla de rey se empezó a escribir lo que el pueblo contaba de historia de historia de generación de generación pero no quiere decir que las demás historias sobre el pueblo fueron antes que lo que fue el pueblo de Dios eso va a tenerlo también un poquito en fin ahí es quien fue aquí también dice esta pregunta ¿con qué Buda? Alá etcétera otros que se den un gran son menos dioses que Dios de verdad ¿son qué? menos dioses así es como lo que a ver bueno el término Alá significa simplemente Dios en árabe ¿no? pero claro si vamos a la concepción islámica específica de qué contenido es que le dan pues no o sea no corresponde propiamente a lo que podemos dilucidar a través de la razón esto lleva a un segundo paso en esta conferencia yo les he argumentado fundamentalmente que Dios existe pero eso deja abierta la puerta de bueno pero hay un montón de religiones que afirman la existencia de Dios ¿cuál de todas ellas es la verdadera? yo tengo una segunda fase en mi trabajo apologético con un libro titulado ¿cuál es la religión verdadera? donde planteo que el cristianismo y solo el cristianismo es la religión verdadera pero uno podría decir oye pero hay otras religiones que tienen sus deidades o sus maestros espirituales ¿por qué estas no pueden ser también verdad? a la par simple porque Jesús afirmó ser Dios encarnado Jesús dijo en Juan 8 24 si no creyereis que yo soy en vuestros pecados moriréis yo soy es el término que significa el nombre de Dios en Éxodo 3 14 Moisés le pregunta a Dios ¿cuál es tu nombre? ¿qué diré a los israelitas? yo soy ese es mi nombre cuando alguien en la cultura judía en el contexto judío en que habló Jesús decía yo soy como Jesús lo dijo está afirmándose como divino y si no me creen pueden ir al Evangelio según San Juan 5.19 donde se dice que Jesús terminaba haciéndose a sí mismo igual a Dios Jesús estaba reflejando divinidad y cuando Jesús decía esa frase yo soy encontraba oposición e indignación como si estuviese blasfemando entonces Jesús hizo un reclamo de divinidad el punto es el siguiente si Cristo tiene la razón en eso y Él es Dios encarnado entonces ya Buda Lama Oma todo eso sale sobrando porque ese mismo Jesús en Juan 14.6 dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús no dijo yo soy un camino entre otros junto con Mahoma Buda y nadie viene a la no o sea habló del Padre y cuando habla del Padre habla de ese Padre que tiene esa relación esencial con el Hijo y con el Espíritu Santo una estructura trinitaria no el Dios meramente como lo conciben o completamente mejor dicho como lo conciben los musulmanes entonces para cerrar en cambio si Jesús está equivocado pues Jesús sería un mentiroso o un loco porque alguien que afirma que es Dios y que se lo cree está loco si yo les digo ahorita que yo soy Dios van a pensar que estoy loco y por otra parte si lo afirmó sabiendo que es mentira es un grandísimo mentiroso el punto es que es irrazonable pensar que Jesús sea un mentiroso porque se habría dejado crucificar por sostener una mentira ¿quién de ustedes se dejaría matar por sostener que uno más uno es tres? y por otra parte pensar que es un loco cuando Jesús daba respuestas tan inteligentes y tan equilibradas en atención al contexto en el que se movía es irrazonable por lo tanto la única opción razonable es que él dijo la verdad y por lo tanto solo el cristianismo es la religión verdadera lo cual no quita que en otras religiones pueda haber elementos de verdad pero si queremos hablar de la religión verdadera sea el cristianismo obviamente es una presentación esta extremadamente resumida de un argumento más amplio y más detallado a favor del cristianismo bueno muy bien vamos a avanzar por lo menos una de esas preguntas más de la vida si yo no creo en algún Dios significa que ella está condenada solo Dios puede saber todas las circunstancias de una persona en el sentido de que Dios juzga a cada uno según su conciencia sin embargo Dios ha dado a todos los hombres la razón y si se te han presentado argumentos racionales muy claros a favor de la existencia de Dios y si no tienes una respuesta suficientemente razonable frente a tales argumentos entonces ¿por qué no crees? ya no es por la razón entonces ¿cuál es el motivo? ¿comodidad? ¿no quieres cambiar tu vida? si es que Dios existe te sería muy incómodo ¿soberbia? o sea ¿por qué no quieres aceptar que estabas equivocado? ¿egoísmo? ¿pereza? ¿dureza de corazón? entonces si uno dice ah es que simplemente si no creo en Dios mi pregunta es ¿qué hay detrás de que tú no creas en Dios? ese es mi punto y no me vengas a decir que detrás de que tú no creas en Dios está la racionalidad porque en mi interior me sonrío así la racionalidad no no es la racionalidad y como dije al dar la conferencia si se te ocurrió alguna objeción a los razonamientos que he presentado si es la primera vez que los escuchas revisa mi material en mi canal de YouTube Dante Auruvina he tenido debates he dado conferencias he tenido entrevistas y se me han presentado muchísimas objeciones mira las respuestas que yo he dado a esas objeciones a ver si puedes refutar todas esas réplicas y entonces te puedo decir con sinceridad y creo que en el fondo lo sabes no es por la razón que tal vez no crees en Dios o que estás planteando esa posibilidad es por otra razón y Dios te va a juzgar por lo que haya detrás de esa razón si detrás de esa razón lo que hay es una búsqueda sincera entonces estamos bien porque si tú ahorita no crees en Dios pero al menos ya tienes el interés de seguir investigando Dios mismo si tú eres sincero te va a ayudar a que tú llegues a la plenitud de la verdad y lo vas a conocer si lo vas a conocer si lo que hay detrás de tu pregunta es un genuino interés en querer buscar a Dios aun cuando en este momento no crees en Él vas a llegar a Él Dios te va a guiar si sigues buscando de forma sincera tienes que ser sincero y riguroso y seguir buscando pero si lo que hay detrás de tu pregunta es otra consideración Dios no te juzgará por el mero hecho de que no creas en Él sino por la razón detrás de que no creas en Él muy bien vamos a ver una última pregunta a ver que te vamos a notar antes de la pregunta de la noche cuando estás hablando mencionas en ocasiones las frases Dios luego Dios existe repita no nos le acarte cuando estás dando conferencias mencionas en ocasiones las frases Dios bueno como si es Dios luego Dios existe luego Dios existe ¿a qué te refieres con eso? ah se los pongo con una analogía común una confusión común que sucede la famosa frase del filósofo francesa René Descartes pienso luego existo entonces hay gente que se burla ¿no? jajaja ¿cómo va a ser? o sea que primero piensas y después existes o sea si tú piensas es porque primero existe porque si no existe no puedes pensar entonces no es que primero piensas y después existes ¿no? no cuando yo utilizo el término luego no es en un sentido temporal en que Dios existe después o algo así no, no, no luego es este un poco en este lenguaje filosófico en los usos filosóficos de autores como Santo Tomás o el propio René Descartes por tanto o sea te voy a replacerse como por tanto entiéndelo como un por tanto cuando digo luego Dios existe es como por lo tanto o sea en virtud de todo el razonamiento anterior se sigue que Dios existe perfecto bueno muchas gracias gracias a todos gracias a todos y gracias a todos ¡Gracias!